Hola amigos, hoy es un día de paseo con Paseadogis, mi microempresa donde tengo la posibilidad de pasear algunos clientes de cuatro patas. Dada la pandemia el trabajo ha bajado mucho y bueno, la gente se quedó sin trabajo, mucha gente tuvo que mudarse, buscar otros ambientes, otra vida obligada a la situación de la pandemia. Pero bueno, esta es una gran actividad y una gran labor que ofrece bastantes posibilidades de incrementar las ganancias, el dinero, una manera de pasear también porque te relajas, te desestresas, pero debes siempre estar involucrada a una responsabilidad que son ellos, los perritos. Y de ser puntual a la hora de llegada, buscarlos, cuidarlos como si fueran de uno. Saberlos entender porque cada perro tiene su personalidad. Este emprendimiento se puede realizar en cualquier país donde se preste las condiciones con parques, jardines. Y bueno, es una manera de uno ayudar a la persona que no tiene tiempo para pasear su mascota y uno también ayudarse económicamente porque se logra a obtener una ganancia, un dinero que se aproxima a cualquier sueldo o más que un sueldo mínimo. Sí, les recomiendo que lo hagan en cualquier ciudad o país que brinden las condiciones. Y bueno, ya que le beneficiará a uno físicamente, emocionalmente. Y es un trabajo que no es muy estresado, ¿sí? Porque le permite la libertad financiera a uno. Monetizar y bueno, excelente, gracias. Síganme en mi canal para más consejos. Cualquier pregunta que tengan de paseador de perro, sea en Colombia o un ejemplo, en cualquier país, Colombia o Brasil, España o en Brasretinas o Chile, etcétera. Cualquier país se puede hacer, ¿sí? Hacerlo en cualquier país. En Alemania, otro país de otro diferente idioma, excelente. El paseo de perro brindará oportunidades de crecimiento económico, crecimiento personal y bueno, mayor contacto uno con la naturaleza y los animales. Gracias.